¡Adiós! 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 ¡Rigo! ¡Ya está! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Por ella lloré! ¡Por ella lloré! ¡Ei! 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 ¡Sí! ¡Ei! 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 ¡Qué bonita chica! ¡Me quedo! ¡Me voy! ¡Me quedo! ¡Me voy! ¡Vaya la ropa, chica! ¡Gracias, Perú! ¡Qué bonito, qué bonito! Ahora sí, ahora sí, ya sé. Sí, señor ambiente, las chicas. Están ya con muchos ahorros, muchos sin. Ahí, alberando a esta festividad en honor a nuestro santo patrón, San Antonio de Padua. Seguimos presentando a los mejores de Compayquito, sistemas originales del año 1968, con su tema, cumbre. ¡No juegues, joven!